Ok, tengo aquí un video muy interesante que estamos viendo de cómo promocionan a los cuernudos. Nos pone Clonazepam. ¿Cómo me alegro de estar radicalizado en el noble arte del incelismo? Mientras que para el mundo moderno esto es una maravillosa historia de amor y segundas oportunidades, para mí es solo una fresca y un cornudo que aceptó cuidar la semilla del otro por no verse solo. Acusaciones muy serias, vamos a ver. Y me volví a casar con la misma persona. Buenos días, ¿en tu caso qué pasó? Pues nuestra historia empieza cuando teníamos 16 años, tuvimos una relación de noviazgo de 5 años, a los 5 años nos casamos, fue una boda de ensueño, súper enamorados y hemos sido una pareja muy empalagosa. Cuando nos casamos, pues lo típico, vamos a ir por el bebé, pues resulta que el bebé no venía. Un médico privado me dijo que yo no iba a poder ser mamá por el método tradicional y empecé a pagarlo todo con él, con mi marido. Llegábamos del trabajo y lo único que hacíamos era discutir, pues pasó que una tercera persona me vino a decir las 4. ¿Pero por qué lo pagaría con el marido si es ella la que tiene el problema? Si acaso tendría que estar contenta de que se ha quedado a su lado a pesar de que ella no puede tener hijos biológicos, digo yo. Una cosa que yo necesitaba oír en ese momento, pues decidí pedirle el divorcio a mi marido. Nos divorciamos y en 15 días de empezar esta relación, si se le puede decir, me quedé embarazada. O con la persona con la que yo me quedé embarazada, pues... Eso pasa a veces, pasa a la gente que se creen que son estéril y que literalmente no hay forma que conciban, ¿cómo se diría? No hay forma que puedan tener un bebé con alguien y luego van y los dejan y al minuto se quedan embarazadas a otra persona. Las cosas salieron fatal. ¿Dejaste esa relación durante el embarazo? Sí, sí, yo estaba embarazada de dos meses. Cuando estaba embarazada de cuatro meses, pues mi marido y yo decidimos... ¿A quién se le ocurre? O sea, por lo que tengo entendido, se divorció, conoció a otro y enseguida se queda embarazada. Imagínate hacer eso, quedarte embarazada de una persona cualquiera. Cuatro meses, pues mi marido y yo decidimos retomar un poco la relación. O sea, volviste con tu ex marido. Él pasó todo el embarazo conmigo. Cuando nació el niño hizo de padre hasta el día de hoy que el niño tiene cinco años. Me volvió a pedir que me casara con él. O sea, que yo puedo decir que me casé, me divorcié y me volví a casar con la misma persona. ¡Qué fuerte! Y nada, cuando el niño tenía dos años y medio, pues me volví a quedar embarazada. ¡Oh, my God! Y ahora, pues nada, somos... Y esperemos que esta vez sea del padre con el que está casada, ¿no? Una familia de cuatro y las segundas oportunidades existen. Yo no sé ni qué decir con esto. Yo nunca haría eso. Me costaría respetar a un hombre que lo hiciera. Y si tuviera un hijo, no quisiera que fuera parte de eso. Pero por lo menos el niño va a crecer con un padre. Aunque no sea su padre biológico, parece que este hombre le da igual y lo va a criar. Y tiene su hermanito. Y bueno, supuestamente uno nunca sabe detrás de las escenas. Me cuesta pensar que ese hombre no tenga resentimiento. Y que ella no lo mangonee porque él tenga cero respeto hacia él. Pero quién sabe. A lo mejor sí le funciona todo esto y tienen una vida bonita. Si es el caso, me alegraría mucho por ellos. Apareció una tercera persona. Me dijo las cuatro cosas que yo necesitaba oír en ese momento. Le pedí el divorcio a mi marido y en 15 días estaba embarazada del otro. Y lo cuenta sin pudor ni pestañear. Claro, esa es la cosa que está muy extraña. ¿Cómo vas y te quedas embarazada de repente de esta otra persona? ¿Cómo la conoces de repente? Es posible que ella estuviera involucrada con esta otra persona desde un principio. Es posible incluso que estuviera involucrada y que lo dejase por él. Y que luego al quedarse embarazada como que regresa con el marido. Pero como que siempre estuvo planeado, ¿no? Como que ya estaba con él teniendo algo y a saber. Qué dobles oportunidades es el Cook que la... Bueno, es que también... Imagínate, no sé qué es que te diga con respecto al hombre. Repito, yo si tuviera un hijo no quisiera que estuviera en eso. O mi hermano no quisiera que estuviera en eso. Yo no quisiera estar con un hombre que aceptara eso. Pero si él lo acepta y si él le gusta eso. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues que sean felices. Ojalá que lo sean. Ojalá que lo puedan ser. Y ojalá que ella no forme otra. Y ojalá que él tampoco forme otra por resentimiento. Porque muchas veces eso pasa. Como que les queda resentimiento y van y ponen los cuernos a ellos también. No sé, se me hace un hogar bastante inestable para criar a dos niños. Pero quién sabe. A lo mejor le funciona. Aunque ya que estamos... Ya que estamos con esto... Mira, vamos a hablar de lo otro que quiero hablar. Pero ya que me llama la atención este comentario dice... Yo he visto tanto la infidelidad femenina como la masculina romantizada. Supongo que de diferentes maneras. Como la femenina la he visto más como... Si llegó al punto de ser infiel. Por algo será. Que se yo. Porque sí es cierto que una mujer llega a ese punto de ser infiel. Como que lo deja al hombre por otro. Es porque literalmente... Hay de todo, ¿no? Pero casi siempre es porque ya... Porque no hay nada ahí. Entonces es... Hay mucho de eso, ¿no? Porque por algo habrá sido. A saber que hiciste tú. A saber que no hiciste tú. Te dejaste de cuidar. Hablando del hombre. Te dejaste de cuidar. No tenías proyectos. No tenías nada interesante en tu vida. Y por tanto ya fuiste, fue infiel. Esa es la forma en la que yo he escuchado la infidelidad femenina ser romantizada. Pero también he escuchado la infidelidad masculina ser romantizada. Muchísimas veces. Sobre todo en canales repil. Por ejemplo, Nicolás Etienne. Esto siempre me ardía la sangre cuando lo veía. Cuando venían todas estas mujeres. Que supuestamente, no sabemos si es real o es falso. Pero bueno, vamos a asumir que sea verdad. Que le llamaban por Instagram. Y le decían... Tenían todo tipo de situaciones. Pero ocasionalmente venía una mujer que había dejado a su marido porque le había sido infiel. Y tenía hijos con él y todo. Y Nicolás Etienne siempre decía, ¿en serio te vas a cargar la relación? ¿En serio vas a hacer que tu hijo crezca solo y sin su padre por 10 minutos de placer? Y es como... O sea, no es que su punto no sea válido. Pero es que está literalmente culpando a la mujer cuando ella no fue la que fue infiel. Eso sería lo que se le diría al hombre. ¿En serio te vas a cargar todo eso por 5 minutos de placer? Eso sería lo que se le diría al hombre. Pero él se lo decía a las mujeres. Y lo he visto mucho con hombres así, repiles, gente así. ¿Cómo te cargas todo? Como que si la culpable fuera a ella. Y como si ella no estuviera en todo su derecho de sentirse mal. De que ella literalmente está ahí luchando con el marido. Y luego va el hombre y... Y luego va... Y es otra mujer la que se lleva la parte buena. Ella está luchando todos los días. Y otra mujer se lleva la parte buena. La parte amena del hombre. La parte divertida del hombre. La parte a lo mejor que le está regalando cositas. Y ella tiene que cargarse todo lo malo. Y tiene que aguantar eso. Y ya está. Es literalmente el mensaje que he dado. Y yo con eso me he quedado como... O sea, eso lo he visto romantizado mucho. Con Repilers. Con Fletcher and Fitt también todo el tiempo. Como... Déjalo. Déjalo. Que haga lo que quiera. Es un hombre. Es como... ¿En serio? No sé. Habrá gente que le funcione. Pero... Pero lo he visto del otro lado. Con las mujeres sí es verdad que lo hay. Por eso digo que lo he visto con los dos. Las mujeres lo hay mucho también con... Sobre todo con el feminismo. Hay por el lado que dije. Y luego hay mucho por esto también de... Que es el otro clip que tengo. De... Ay, un hombre de verdad cuida el hijo de otra persona. Un hombre de verdad se queda ahí. Aunque su mujer haga lo que sea. Un hombre de verdad. Un hombre de verdad. Como hay mucho como shaming hacia eso. Y vienen todos los aliades. Y todos los cooks. O como se diga. Los cocks creo que es. Y aguantan lo que sea. Porque les han lavado el cerebro. A ver si tengo más comentarios. Mira que he vuelto con mi ex 384 veces. Pero no se puede hacer así de soja. Si estás volviendo con tu ex 384 veces. Sigue siendo soja. Porque claramente eso no funciona. Y para que estén rompiendo tantas veces. Ella probablemente... Probablemente no te respete mucho. Si tú siempre sigues regresando. Y yo estoy con esta persona que dice. Que historia más terrible. Hace falta tener muy poca dignidad. Para volver con la mujer que te dejó. Y encima encargarte del hijo del otro. Es que hay gente que les gusta eso. Te lo juro. Hay gente que les gusta estar en esas situaciones de poca dignidad. Bueno. De eso se trata lo de cock holding. Como que les gusta ser ese. Ser ese el denigrado. El que no lo respetan. Y hay mujeres también. Hay mujeres que les gusta eso. Y hay gente que les gusta de forma activa. Y de forma consciente. Y saben que les gusta. Pero hay muchos otros que no. Que les gusta de forma subconsciente. Y nunca se lo admitirían. Pero sí les gusta el rush. La adrenalina. La dopamina. Lo que sea. Que les está causando. Y por eso se van detrás de eso constantemente. De esa humillación. Porque de alguna manera les excita. Supongo. O les aporta caos a su vida. Como mucha gente que se mete en relaciones abiertas. Por mucho que dicen. Ay. Es porque quiero vivir. No sé qué cosa. Lo hacen por el caos. Porque les gusta ese caos. Y se aburren. Y no son capaces de vivir. Si no hay esa presencia caótica. Para mí la culpa. La culpa es el que engaña. Sin discusión. No hay excusa. Punto. Yo estoy contigo completamente. Pero he visto. Tal cual lo que he dicho. Literalmente hay videos de gente así repealer. No sé ni si llamarlo repealer. Porque hay repealers que no opinan de esa forma. Pero he visto mucha gente así. Que lo ponen así. Ay. ¿Cómo te cargas la familia? Porque tu marido estuvo con otra 10 minutos. Se la cargó él. Ya que luego la mujer quiera a lo mejor no sé. Decidir quedarse con él por el motivo que sea. Ok. Pero fue el hombre que se la cargó. O fue el infiel el que se la cargó. No tiene que ser el hombre. En este caso fue la mujer la que se lo cargó. Tampoco sé que es muerto.